Música 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 La chupo, la canto, la cuento La chupo, la canto, la canto, la canto, la canto La chupo, la canto, la canto, la canto, la canto La chupo, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto La chupo, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto La chupo, la canto, la canto, la canto, la canto Lo que no se mueve, se tuye y lo que no se sacude, se atrofea Así que ya tú sabes Dime cuándo te conocí a ti Tú eres de Rio Verde Te voy a decir, nos vimos en un antro, creo que en Chihuahua La chupo, la canto, la canto, la canto Es que ahorita estábamos en la chupo, la canto, la cuento Le preguntamos que cuántos a ver imagínate el mayor número de orgasmos que haya tenido una noche estábamos jugando eso era para lo que se dice en tunay se queda en tunay dijo muchos, dijo muchos esto me lo están diciendo Ana Bárbara cuál es el mayor número de orgasmos que has tenido ¡Hasta Cristo! pero tienes que tomar toda entonces sí te voy a decir cuándo para que ahora sí te lo eche me vas a ver la... ¡Me pasa! si me dices me lo tomo yo sabes que pasa es muy de noche este show pero luego aparece en el YouTube y va a salir ahí que un número así como de 14 es como muy alto ¿Catorce? ¡Catorce! estaba jugando se murieron de la envidia oye yo otra vez aquí dije te digo algo yo otra vez en el programa dije cuál es mi récord y lo más cabrón es que fue hace un mes y medio ¡Ay! después de 20 años pero fue una cosa muy bonita ¡Ay qué bonito! pero no te digo el número porque tampoco me vas a creer ¡Qué padre! ¿Sabes qué padre? este... si no pierdes esa magia en tu pareja aunque pasen los años mucho le decía a gente que tú lo conoces que ahora que te lo mudo lleno que te sientes feo porque sabes que como artista... ¿Te pudo que se divorciara de JLo? ¡Claro! ¿La conoces? ¡No! la he visto claro ¿Y por qué te pudo? no porque es artista porque hay niños hay hijos no en común pero hijos que ya están involucrados No y aparte ya viene de varios ¿no? Marcanto, Liven, Affleck ¡Claro! de mucha lucha por tener una pareja y es... ¡Eso es lo más difícil! ¡Claro! ¡Muy, muy estable con este cuate! ¡Sí, bien! Y la verdad si pega ella o cualquier pareja que después de muchos años... ¡Truene! ¡Claro! ¡Es un golpe al corazón! Omar, me tienes hasta la madre, de verdad o sea, tú y tú... ¡Ven que ven que a tu night! ¡No es cierto! ¡Te quiero, te amo, te adoro! Gracias y siempre me la paso increíble contigo Sabes que soy tu fan, que sigo tu carrera, que amo tus triunfos y que ahí estamos siempre, amigo, en los caminos de la vida La pasé increíble, te agradezco mucho por la invitación a tu night programaza y esperemos que te siga yendo muy bien Saludos, gracias por la invitación Un segundo programa del día Con esto quiero hablar con... José Eduardo Derbez Greta Elvaldez y Gerardo Ortiz ¿Dónde está Gerardo Ortiz? Ahí está ¿A quién hay que madrear o qué? ¿Eh? Quiero ver Amigo, perdón ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, yo soy amigo de Gerardo Ah, sí Conmigo Conmigo ¿Cómo estás? No, güey, ¿tú eres el cabrón de Jenny Rivera? ¿Cómo estás, güey? ¿Tás flaco? Estaba guapo Estaba guapo hace una semana Estaba como este güey hace una semana No, no, mames No, mames ¿Qué? Pásame la presencia a este, pásame la presencia a este cabrón ¿De verdad? Ahí te va La depresión Pones tu firma y te dices Yo me cagué con lo que me dijo Sí, vamos ahí ¿Quieres estar ahí? Te caga lo que te dice Nomás pones tu firma y te dice Ok, dos Grammys Vámonos pues ya Estoy con José Eduardo Derbez Sí suavemente un poquito Pero finalmente he aquí el señor ¿Qué tal me mandaste bien servido? ¿A dónde? A México en el avión Ah sí, le di un botellín a un caballito ahí en el avión Gracias me diste güey ¿Me diste bien o no? No Pero la segunda te apoya en los Derbez creo que es más cagada que la primera ¿La segunda? Sí ¿Por qué? No sé, a mí me iba a pedir más ¿Y no te peleaste con tu papá? Y no hubo pleito ¿Y nunca te pegó tu papá? ¿Nunca te puso un lado encima? Bueno, la mano ¿La mano te pegó? ¿Sí? No, pero ¿qué edad tenías? Como dos, tres años ¿Cómo mano? Cachetada Ay, no te conté, no conté esta ¿La cachetada? Pero, bueno, te han dado varias Pero una vez te dio una cachetada Por algo que estaba haciendo en el baño con dos mujeres Sí ¿Qué edad tenías? ¿Por qué estabas con dos muchachas en el baño? No, estábamos chupando Y cuando mi mamá escuché que iba a mi cuarto Las escondí en el baño Y ella sabía que tenías dos mujeres en la casa En Pachuca, eso O en México O en México Ella pensó que yo estaba dormido ¿Qué pasó? Se le acabó el tiempo a Greta El gano se está ron Vamos a ver los tatuajes de Gerardo Los tatuajes, dos tatuajes Este está poca madre ¿Y tú lo diseñaste? ¿Es único? Sí, es único Él lo dibujó, de hecho Estuvo como en el museo Del arte que él hace Y me gustó ¿Y esta pluma qué quiere decir? Mantente volando Libre ¿Y la corona? ¿Corona delicto, güey? Ah, mira Los que tenemos coronas Es que Tenemos Como ganas de ser Reyes Ay no más Ay no más ¿Cómo es? Ay no más Saludos Omar Y a toda la gente Que te sigue aquí en Tunay Un saludo enorme Para Omar Chaparro De José Roderbez Me la pasé increíble Muchas gracias hermanito Te quiero Esto es el metiche Soy yo, ¿verdad? Perdón, eh Disculpa, amigo Ay cabrón Estás grabando Pichularas Pichulados Pichulados